Hola que tal gente, como están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y hoy vamos a hacer un videito más relajado, un videito de sábado. Lo que voy a hacer es estar mostrándole todos los desplegables que incluye cada tomo de todos los que salieron hasta ahora de Naruto de Panini Argentina. En total salieron 18 tomos, así que tenemos 18 desplegables. Se me ocurrió hacer este video para mostrarles los lindos o menos lindos que son los desplegables a color que traen estos tomos. Sobre todo porque van a ser 72 tomos y la verdad que no va a estar bueno hacer un video con los 72 tomos cuando esté completa la serie. Entonces dije, bueno, van 18 tomos, que mejor que hacerlo ahora y después cuando tenga 15 o 20 tomos más, hacemos el siguiente mostrando todos y cada uno de los desplegables de estos tomos. Así que vamos a arrancar porque son varios desplegables por mostrar. Arrancamos con el primero, por supuesto, del tomo número 1. Y cabe destacar que los desplegables pertenecen siempre a un capítulo dentro del tomo, pero en este caso el desplegable es completamente a color. En el tomo número 1 tenemos este, que me parece bellísimo, me parece hermoso. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece sumamente lindo con Naruto, Sasuke ahí arriba, Sakura por allá abajo y alguna que otra rana. La verdad que el arte de Kishimoto es impresionante. Impresionante por lo menos para estos desplegables completamente a color. El tomo número 1, ahí tenemos. Vamos con el tomo número 2. Igual, el cual tiene también una imagen que me parece muy linda. En este caso así, de forma vertical. Ahí tenemos la imagen, miren qué bonita. Miren qué lindo. La verdad que son hermosos. Algunos de estos dan para tenerlos con un lindo póster tipo... Tipo de encuadrarlo, ponerlo en alguna pared así. Este, por ejemplo, es muy lindo. Es muy lindo para hacer de póster. Y ni hablar, buscar alguno muy lindo para hacerse un tatuaje. Que yo por lo menos soy friki y me haría algún que otro tatú. Acá tenemos otro muy bonito también. En este caso es solo Naruto. También en vertical. Solamente Naruto ahí, bastante enojado. Con cara de malo y un aura celeste a su alrededor. Me gusta, me gusta, me gusta. También me gusta como para hacérselo en el brazo. No para pensar de hacer un tatuaje friki. El tomo número 4. Ya involucra a personajes como en este caso Haku. Y Naruto ahí también con la chaqueta abierta. Que es un look espectacular. Con la chaqueta abierta y con cara de malo. Ahí lo pueden ver. Es un look impresionante. Y ahí tenemos a Haku. En el tomo número 4. Son hermosos, la verdad que son hermosos. Yo no sé si alguien los sacará de los tomos. No sé cómo harán. Yo los dejo ahí. Ni en pedo los voy a estar cortando. Ni mucho menos. Son increíbles. Pero más de uno me gustaría tenerlo en tamaño grande. Uy, miren qué lindo este. La cara de Sakura es bastante graciosa. Miren qué lindo ahí está Kakashi. Acá abajo. Allá está Sasuke pescando. Y acá está Sakura con esta cara terrible. Miren, Naruto como espiándola desde abajo. Pero miren la cara. La cara de Sakura es impresionante. No sé por qué tiene esa expresión de relajada. Pero también es un muy lindo paisaje. En el momento que están ellos entrenando. Como un momento de descanso. Un momento de relax. Es hermoso también. El tomo número 5. Vamos a ver si vamos un poquito más rápido. Porque esto no se va a terminar muy pronto. Ah, este me encanta también. Este me encanta. Este me fascina. Este me fascina porque. Son cosas como que ya no tienen que ver mucho con la historia. Ni con nada. Entonces es como. Miren ahí Sasuke y Sakura arriba de un pájaro. Kakashi ahí arriba de otro. Y ahí Naruto con unas gafas así medio de aviador. No sé qué son. Son bastante extrañas. Bastante extravagantes. Este pero también es un muy lindo. Muy lindo desplegable. Muy lindo mini poster. No sé cómo ponerle al título. Mostrando todos los mini poster. Mostrando todos los desplegables. Bueno en todo caso ustedes ya lo van a ver. En el momento en el que salga el video. El título lo va a tener. Este lo compartí en mi Instagram. Que de hecho pueden. Si quieren pueden sumarse a Instagram. Que es arroba Nahue Luciano. Nahue-Luciano. Este lo compartí en mi Instagram. Sasuke ahí todo. Todo preparado. Haciendo una técnica. Y con un pergamino en la boca. También porque me gusta mucho el dibujo. Se notan las capas de pintura. De cómo el tipo le va dando. Le va dando. Se notan ahí las diferentes capas. Este está muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y también difiere bastante el arte del manga. Del arte del anime. De Naruto. Este. Si bien es similar en varias cosas. Difiere bastante en otras. Seguimos con el tomo número 8. Estamos ya casi a la mitad. Este tenía la sobrecubierta. Que se le salía. Así que vamos a ver. Ahí tenemos. Las eternas rivales. Ino. Y Sakura. Las dos mirándose. Así con cara de malas. Este. Y las dos con unos tonos rojizos. Muy, muy. Muy bonitos también. Hasta ahora no hay ninguno que me haya parecido. Feo. O que dijera. Este no. Este no me gusta para nada. La verdad que los desplegables son muy lindos. Son muy lindos todos. Son muy lindos todos, gente. Muy lindos todos. Qué lindo que es el manga de Naruto. Qué pena el tema este de las hojas. Que uno se acostumbra. Debo decir que uno se acostumbra. Pero qué lindo que es el manga de Naruto. La verdad que. Por lo menos el clásico es hermoso. Seguimos con el tomo 9. Y el último del que yo tengo hasta ahora. Del momento. Naruto clásico. También un aura azul. Celeste. Y Naruto en este caso sonriendo. Y en buen plan. Haciendo la vez de la victoria. O el símbolo de la paz. Ahora sí. Pasamos a los tomos. De lo que sería Naruto Shippuden. Recuerden que Panini está sacando. Un tomo de Naruto clásico. Y un tomo de Naruto Shippuden. Arrancando por el número 47. Y el número 1. De Naruto clásico. Sacaron el 1. Y el 47. El 2. Y el 48. El 3. Y el 49. Así yo tengo del 1 al 9. De lo clásico. Que es lo que estoy leyendo. Para recordar el manga. La verdad que me. Este. Por supuesto lo leí en su momento. Entre Glenath y Skans. Pero lo estoy leyendo de nuevo. Y todavía no estoy leyendo los tomos. De números más altos. Porque justamente voy en orden con el manga. Pero sí los voy comprando. Para ya tenerlos. Porque obviamente. Los mangas aumentan. Y la verdad que me alegro. Haber comprado los primeros. A menos precio de lo que valen ahora. Así que seguimos con el tomo número 47. Que tiene acá. Una especie de Naruto. En distintas. Distintas versiones. Marioneta. Acá lo vemos. Miren. Fíjense. No es el que más me gusta. Debo decirlo. La verdad que. Está bien. Entiendo el intento de las marionetas. Y qué sé yo. Pero no es el que más me. 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 Me gusta a mí. Por lo menos. Seguimos. Ya. Ya falta poco. Gente. Ya estamos terminando. De ver. Todos. Los. Pósters. Desplegables. Que tiene el manga de Naruto. Este sí me gusta. Este sí me gusta. Porque es. Una revisión de. De los personajes. Sí. De los personajes. Por un lado. Tenemos los personajes de jóvenes. Por otro lado. Los personajes de. De. De Shippuden. Y acá tenemos los personajes. También de jóvenes. Son tres miembros de. Acá. Bueno. No les voy a revelar quiénes son. Este. En realidad. Son dos miembros. Pero bueno. Son tres miembros. Akatsuki. Por si no vieron todavía el mango. Están al día. Y acá tenemos también. Este. Los mismos personajes. Pero ya de. En el actual. De Shippuden. Este es un muy lindo póster. Y que nos recuerda también. A un personaje icónico. Como Pain. Y Nagato. El tomo número 49. En el cual tenemos la reunión. De los cinco kages. Tenemos por supuesto. Como no podía ser de otra manera. Los cinco kages. Allí. Con Naruto. En el centro del póster. Si. Los cinco kages. Ahí. Con Gaara. Orochi. Orochi. No. Como se llama. Este. Bueno. No me acuerdo. Ahí todos. Si. El reikage. Y Naruto. En el medio. Del póster. Hay que no se quiere guardar bien. Che. El tomo número 50. En el cual también sale. El reikage. Kisame. Creo que se llamaba el otro. Tenemos. A unos ninjas. De la aldea. De la niebla. Y a. Kakashi. Sakura. Y. Naruto. Ahí están los ninjas. Con las espadas. Muy lindo. La verdad que los atuendos de estos ninjas son. Muy buenos. Me encantan. Me encantan. Me encantan. Estas ropas así me parecen sensacionales. Este. Otro lindo póster que. Es como una superposición de imágenes. La verdad. No. 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 Tom. Me costó un huevo. Y murieron un montón de bolsitas Así que después se los tengo que volver a poner Mientras acá tenemos el Susano, Sasuke, Danzo Y el señor de la máscara que no les voy a revelar Quien es Y en el póster Uy, este póster no lo había No lo había visto No lo había visto, que lindo Que lindo, que lindo, que lindo Los tonos azules Los tonos bien lúgubres Y obviamente Sasuke En el medio del póster No, muy buena imagen La verdad que me parece Me parece hermosa Me parece sensacional El tema de las portadas De los tomos Les he comentado en otros tomos La verdad que son siempre la misma Lo que cambian son los personajes de acá abajo Siempre es la misma portada Con esa parte de con hoja Podrían haberle puesto un poco más de onda De las portadas Pero bueno Tampoco se puede pedir todo El 52 Tenemos acá Kabut 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 Naruto Y Sasuke A los costados Y acá tenemos A varios ninjas De distintas aldeas Ah, mirá Mirá Que va a ser el nuevo Kabut De acá Bueno, una conjunción ahí De ninjas que apoyan a los Kabut Digamos Ahí está No es nada Del otro Del otro mundo Tampoco Pero bueno Es un lindo Es un lindo Es un lindo poster También No lo tendría No lo agrandaría Pero es un lindo poster Recuerden que son todos Imágenes de distintos Presentaciones de capítulos Portadas de capítulos Mejor dicho Acá tenemos el número 53 Qué belleza el número 53 Y el poster Como no podía ser De otra manera Es un momento Que jamás sucedió Donde vemos a La madre El padre Y el pequeño Naruto Muy hermoso Y también Muy nostálgico Pobre pequeñín Pobre pequeñín Ni Batman se atrevió a tanto El tomo número 54 Una portada bastante random Y bastante Fea A mi criterio Y tiene A los ninjas De Konoha Y a Naruto Ahí en el medio Con el modo El modo ahí Modo 6 caminos Por lo que me parece A mi Creo que es el modo 6 caminos Viéndolo así De atrás Con el señor De la máscara Ya con la segunda Máscara La que tiene Liberado el Rinnegan Y el Sharingan Y el último tomo Que tengo hasta el momento De Naruto Creo que es el último Que ha salido Este es el tomo número 55 Donde vemos varios revividos Por el Edo Tensei Y un póster Muy lindo Este si que me ha gustado Bueno Más o menos Me gusta la imagen de fondo Pero no me gusta Naruto Me gusta esta parte Acá Con El señor de la máscara Y No les voy a decir quién Y acá Naruto Haciendo un Rasen Shuriken Que No me gusta tanto Como está dibujado Pero esto si Esto si me parece fenomenal Toda esta escena Con la luna Y el coso rojo De fondo Con este concluimos Este fue el último Poster Mini poster Desplegable De Naruto Que tengo hasta el momento Que ha sacado Panini Hasta el momento Creo que ya sacó Un tomo más de Naruto Creo que es el tomo Número 10 Que todavía no lo tengo Pero Ya va a venir Por supuesto Naruto La sigo al día Quiero completar Los 72 Y poder decir Tenemos Naruto en Argentina En una edición Que Mal que mal Con sus detalles De traducción Con el tema De las hojas Que son Este Medio amarillentas No son las hojas blancas A las que estamos acostumbrados Pero mal que mal Vamos a tener Naruto Una edición digna Que por lo menos No es una escalera horrible Los lomos Siempre tienen el mismo tamaño Los números Siempre tienen el mismo tamaño La letra Siempre tienen el mismo tamaño El logo No son tamaños distintos Como pasaba con LARP No es una escalera Espantosa Como pasaba con LARP Y no tardó miles Y miles Y miles de años En salir como pasaba con LARP Tenemos 18 tomos Y el primer tomo Si está puesto acá En el Vamos a ver Esto es algo que quería ver antes Y me olvidé Vamos a ver Porque no me acuerdo ¿En qué mes salió El primer tomo? Enero del 2019 Gente No sé si fue en enero Pero no importa Creo que habrá sido por ahí Estamos justamente en enero del 2020 Estamos a un año Parece a propósito Que hice este video Pero no Me salió así Estamos a un año Y hay 18 tomos De Naruto Es una barbaridad Yo con esto me despido Espero poder completar la serie Espero que les haya gustado este video Nos vemos en otro video Como siempre Si les gustó Me pueden dejar un like Me pueden dejar un comentario Pueden suscribirse Si no están suscriptos Que eso la verdad Que me ayuda mucho Y me motiva mucho También a seguir subiendo videos Y trayendo videos Con más frecuencia Al canal Nos vemos en otro Los quiero Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!